Esta diligencia judicial fue dispuesta por la doctora María Verónica Escanata, que es la jueza federal en lo criminal y correccional de la ciudad de Posadas. Nosotros venimos a dar cumplimiento a la quema, conforme lo previsto en el artículo 30 de la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Este es el resultado de diferentes procedimientos judiciales que llevan a cabo las fuerzas de seguridad y nosotros lo que venimos es a controlar que sea coincidente el peso secuestrado el día del procedimiento para el día que se procede a la incineración efectiva, digamos, porque mientras dure el proceso judicial, nosotros preservamos la sustancia por diferentes pericias que se llevan adelante. Así que, bueno, esa es la diligencia que venimos a hacer en el día de la fecha. Estamos quemando en total 6.562 kilos de marihuana y 21 kilos 345 de cocaína. 6.500 y algo de kilos de marihuana y 21 kilos 345 de cocaína. Bueno, digamos que no solamente es gendarmería, sino que prefectura y otras fuerzas. Sí, todas las fuerzas de seguridad, la dirección de toxicomanía, la policía de la provincia, la gendarmería nacional, prefectura nacional, policía federal también, todas las fuerzas de seguridad que realizan los diferentes procedimientos y secuestran estupefacientes en el marco de nuestras causas judiciales. Nosotros venimos y hacemos cumplir lo que establece el artículo 30. ¿Este estupefaciente en qué zona de la provincia se secuestraron? En toda nuestra jurisdicción, sí, sí, sí. ¿A qué jurisdicción cuál sería? Candelaria, Posadas, Apóstoles. Es la competencia de la doctora María Venónica Escanata. Buenísimo. ¿Se podría decir cuál es la forma que se utiliza más hoy para que la droga llegue a la provincia y si saben o tienen idea del destino? Bueno, nosotros somos una provincia de tránsito porque tenemos muchos kilómetros de frontera. Por lo tanto, la verdad es que en nuestra frontera las fuerzas en forma permanente están trabajando para evitar el tránsito y el ingreso del estupefaciente a nuestro país.